Le hubiera dado el alma si tan solo lo pidiera Fue con la mañana de una triste primavera Y la escribió en dos hojas la tristeza que le daba Abandonar la casa amándola como estaba Cuando duerme la vuelve a besar y sueña que tiene sus años Cuando duerme la vuelve a tener como antes dormida en sus ratos Cuando duerme la vuelve a besar y sueña que tiene sus años Cuando duerme la vuelve a tener como antes dormida en sus ratos Ella era como el humo que se escapa entre los dedos Le di a María Arena por la noche como fuego Tenía tanta llama y él solo era arbusto seco Que habían dos caricias y sin leña ya no hay juego Cuando duerme la vuelve a besar y sueña que tiene sus años Cuando duerme la vuelve a tener como antes dormida en sus ratos ¿Por qué no tenemos la ruptura? Sea de dinero